Hola a todos, este vídeo está dedicado a un problema típico por desgaste de las cafeteras Nespresso, le pasa a la mayoría de máquinas, y es que la misma cuando envejece, el raíl porta cápsula, donde arrojamos la cápsula para que quede encabezada delante del prensa cápsulas, la prensamos y realizamos el café, pues bien, cuando tiramos la cápsula, la misma tiende a caer directamente al cajetín. Hay que decir que a esta máquina en concreto no le pasa, esta la voy a usar de conejillo de indias para hacer la explicación. Le pasaba a una máquina que ya reparé anteriormente, ya os he subido un vídeo, me comentasteis que no había la explicación del vídeo, pues bueno, la explicación del vídeo la tenéis aquí. Y es que, en el momento que tiramos la cápsula en el interior de los raíles, estos tienen desgaste en los laterales, por lo tanto la cápsula cae directamente al interior, no se sustenta. Pues bien, para esto hay una solución. He probado diferentes métodos y al final el método más efectivo que he encontrado es, utilizando termorretáctil, tubitos de termorretáctil, pegar dos tubitos en los dos laterales del raíl, tanto en un lado como en el otro. Pues bien, al raíl, antes de pegar el tubito, lo primero que se le debe hacer es unas pequeñas hendiduras. Lo vamos a ver con este que tengo aquí desmontado y sería, lo explico en el documento escrito, que también os han hecho aquí en la parte de abajo del vídeo, pues bien, realizaríamos con un cúter fino unas pequeñas muescas o hendiduras muy finas a fin de que el pegamento pegue adecuadamente cuando coloquemos los tubitos sobre los dos laterales. Pues bien, el valor añadido o lo que innovo en este vídeo es que en lugar de pegar, como realicé la vez anterior, directamente los tubitos sujetos con un palillo, pues bien, en esta ocasión he ideado un pequeño útil, un pequeño accesorio, para poder sujetar directamente los tubitos en el lateral, los termorretáctiles. Entonces, le aplicaríamos una pequeña capa de pegamento por un lateral y por el otro lateral y lo que haríamos sería introducirlo en el conducto y nos quedaría fijado. Dejaríamos la pieza fijada el tiempo de secado, que pueden ser unos 5 o 10 minutos, y ese tiempo de secado no se nos moverá de la posición donde lo hayamos dejado fijado. Pues bien, es tan sencillo, lo he dicho, como esta pequeña pieza que ahora veremos las medidas. Aquí os las muestro. Tenemos la cámara un poco hacia atrás. Y nada, tan solo son medidas orientativas. Es una pieza de fabricación casera. Es esta que os muestro. Os he puesto unas medidas aproximadas, las que a mí me han funcionado bien. Pero bueno, tan solo es un tema de realizar, ir. Analizando pruebas, no lo comentaba, la varilla es sencillamente una varilla de limpiaparabrisas. Las típicas de limpiaparabrisas de coches, cuando las desmontamos, pues bien, según qué vehículos o qué automóviles o en qué limpiaparabrisas, tenemos una varilla de acero inoxidable de muy buena calidad. He probado dos que tenía. Esta es más maleable, más manejable, pero la misma adapta a la forma que le estamos dando. Por lo tanto, no nos valdría. Lo ideal es una varilla que podamos localizar de limpiaparabrisas de una calidad del acero inoxidable mejor. Por lo tanto, en el momento de doblarlo, el mismo vuelve a la posición inicial. Este, con ayuda de unos alicates, lo iríamos torneando, lo iríamos doblando y le daríamos la forma. He realizado dos piezas. Una que nos permite, con pañal comodidad, poder introducir las varillas, que sería esta, y luego otra más sencilla, que fue la primera que ideé. También tenéis aquí las medidas. Pues bien, esta pieza sería la misma que la otra. Introduciríamos los pequeños tubitos de termo retráctil, el pegamento por los laterales, y lo colocaríamos en el interior del conducto. Pero lo dicho, es de una medida más pequeña, por lo tanto, es más difícil el poder manejar esta pieza. Fue la primera que ideé. Como solución fue buena, pero bueno, he realizado otra que en un tamaño mayor, que puede ser mucho más útil de utilizar. Pues bien, tenéis la explicación en el documento que tenéis abajo anexo, que podéis ver, el documento que realicé para Ifitzi. Y nada, a continuación de este, os muestro, os anexo el vídeo que realicé ya anteriormente, con la otra máquina que reparé, donde veréis que están colocados los dos tubitos, y que funciona perfectamente. Espero que os sirva de utilidad, y para este problema típico de caída de cápsula directa, que no se retiene delante del Prensa Cápsulas, ya tenéis la solución de cómo se puede reparar. Un saludo para todos. Un saludo para todos.